Hola, mi nombre es Liliana Durazo y bienvenidos a un nuevo conteo de MX City. En esta ocasión les estaré mostrando los 5 mejores lugares del centro histórico en este Top Pepsi. ¿Me acompañan? Fundado en 1874, la dulcería Celaya en sus primeros años importaba los dulces de diferentes lugares del país. Con el tiempo compraron las recetas y comenzaron a fabricar sus propios dulces. El día de hoy estos siguen siendo elaborados por manos mexicanas, continuando la tradición de sus fundadores, donde la fabricación artesanal e ingredientes naturales la han colocado como una de las dulcerías favoritas para el paladar de mexicanos y extranjeros. El Bar La Ópera es el tercer restaurante bar más viejo de México, famoso por la leyenda que cuenta que Pancho Villa disparó al techo. Comenzó siendo una pastelería de élite en la esquina de la Torre Latinoamericana, en la época en que Porfirio Díaz quiso afrancesar la ciudad. Luego, en 1895, se mudaron al lugar que desde entonces ocupa. Lo caracteriza su decoración Art Nouveau, por lo que es un bar que uno no puede dejar de visitar. El Museo Mexicano del Diseño fue creado en el año 2002 por el diseñador Álvaro Rego, con el fin de brindarle un espacio al diseño mexicano. El objetivo de este museo es promover el diseño gráfico e industrial del país y despertar el interés mundial en el diseño mexicano. Exhibe diferentes exposiciones tanto de cartel, fotografía, ilustración, así como joyería, moda y tipografía. También se imparten talleres y cursos, además de contar con una cafetería y tienda. Hemos recorrido lugares increíbles del centro histórico, pero faltan otros más. El gran hotel Ciudad de México comenzó a operar durante el Porfiriato y es impresionante desde su entrada, con su arquitectura Art Nouveau, el emblemático vitral Tiffany, su candil estilo Luis XV y el impresionante resultado de la remodelación del 2005, le dan el prestigio de ser considerado el hotel más bello de la Ciudad de México. Este hotel redefine el concepto de hotel de lujo y es considerado como tesoro mundial. Lo que empezó con el bloqueo al paso de automóviles los domingos, terminó con la peatonalización permanente de Francisco I. Madero, calle que conecta al Palacio de Bellas Artes y a la Torre Latinoamericana con el Zócalo. Desde octubre de 2010, cuando se inauguró este corredor exclusivo para transeúntes, la actividad comercial y la vida nocturna se dispararon. Músicos, mimos, estatuas vivientes, magos y botargas se han apoderado del espacio para entretener a los paseantes, que se estima llegan a ser 500 mil en sábados o domingos. Esto es solo una probadita de lo que el Centro Histórico de la Ciudad de México nos puede ofrecer, así que atrévanse a caminar y a conocer un poco más de él. Mi nombre es Liliana Durazo y no se pierda nuestro siguiente Top 5 Pepsi. ¡Gracias!